Música Ahí está mamando la bebé Muy feliz Porque esta pequeñita va a crecer así en la naturaleza Feliz con la mamá Y nosotros poco a poco Vemos saludando Tocando, que se acostumbren a humanos Y va a crecer en libertad Con la mamá Feliz Y no se va a separar de la mamá Venus Venus Que ya es mamá Que ya es mamá Amanecer Ven, amanecer Amanecer, ven Ay, con su mamá Ay, que te va a sacar ¿Qué, Venus? ¿Tu bebé? ¿Tu bebé? Ey, déjalo comer Déjalo comer Déjalo comer ¿Tu bebé? ¿Tu bebé? ¿Es tu bebé? Neko Neko Mira el potrillo Neko, ¿qué es eso? Un caballito pequeño Muy bien Déjale comer Déjale comer Qué gorda ¿Tu bebé? ¿Es tu bebé? ¿Es tu bebé? ¿Tu bebé? ¿A que sí? ¿Tu bebé? Qué guapo tu bebé Tiene que salir manchadito Eh, de mayor Tiene que salir pinto Que es muy oscurito todavía Tiene que salir con tus marcas Tordito, ¿eh? ¿Amanecer? ¿Amanecer? Nada Hasta que te aprendas el nombre Oh Eh, es más bien el bebecito truy 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 amanecer amanecer ay que me ha salido arabito tenes mucha cara de árabe ay que me ha salido arabito bebe 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 Pobrecito, mucho animal Amanece Come, come, come Venus ha sido mamá Aquí está su hija, Amanece Aquí tiene su bebé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video